¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lección del día de hoy, lección 1025 donde estudiaremos el círculo armónico de la bemol la escala que trabajaremos sería la escala diatónica de la bemol mayor sus grados y sus modos, primer grado, la bemol mayor segundo grado, si bemol menor, tercer grado do menor, cuarto grado re bemol mayor, quinto grado mi bemol mayor, sexto grado fa menor séptimo grado, sol disminuido y el séptimo grado, perdón, el octavo grado, igual que el primero la bemol mayor grados y acordes de la escala de la bemol mayor en el pentagrama, en el hexagrama tenemos el primer grado que es la bemol mayor la bemol do mi bemol la bemol do y la bemol de primera cuerda bajo primario la bemol de sexta cuerda siguiente acorde sexto grado segundo grado segundo grado si bemol si bemol si bemol si bemol si bemol re bemol fa y nuevamente fa de sexta cuerda bajo primario si bemol de quinta cuerda siguiente acorde quinto grado mi bemol mayor recordemos que los quintos grados de los círculos armónicos se sugiere trabajar con séptima mi bemol mi bemol mi bemol re bemol como séptima sol si bemol y sexta cuerda no la trabajamos acorde de cinco cuerdas bajo primario mi bemol de cuarta cuerda último acorde nuevamente primer grado la bemol mayor la bemol do mi bemol la bemol do y la bemol de primera cuerda bajo primario la bemol de sexta cuerda hasta ahí la elección del día de hoy círculo armónico de la bemol saludos y buena vibra